Seferino, porque ya vamos a cerrar, se nos está muriendo de hambre don César, dice, ya los taquitos de carne asada, guacamole, así, cebollitas cambray, mi agua de piña o mi cebada, vamos maestros en el Seferino, échele. La próxima semanita, por aquí, yo los veré, la próxima semanita, por aquí, les cantaré, viernes, ya se va el viernes, el Sin Censura TV. Oiga, morena, ¿qué está pasando? ¿Los están traicionando? Fíjense bien, ¿a quién andan postulando? Allá en Tamaulipas no tenían ni un día, y panistas ya se volvían, no tienen comparación, unas nobles diputadas se fueron a la cargada y ahora panistas son. Con morena la elección la ganaron, y al final, en el Congreso Estatal resultaron ser panuchas contra el dictador, su lucha del Palacio Nacional, contra el dictador, su lucha del Palacio Nacional. Viernes, ya se va el viernes, el Sin Censura TV, la próxima semanita, por aquí, yo los veré, ¡epa! Gracias, maestro Senencia Ferino, bueno, pues ya cerramos, aquí recuerda...